Hay cosas que no pueden escutar, hay almas destinadas para amarse Amor es como el tuyo que enloquece y todo lo que tocan lo esbellece Sin ti yo veo el mundo de cabeza, un poco de tu amor me lo endereza Tu beso es una carga de energía, tus ojos son estrellas que me guían Tu amor es algo mágico, que le encanta como un pájaro, donde anida y nace la felicidad Lleva dentro lo fantástico, de lo bello y lo romántico, tu amor me hace sentir sensacional Tu amor es energía para mi alma, que puede enloquecerme o dar calma Es algo que debiera estar estricto, tu amor es el final de lo infinito Tu amor es algo mágico, huele y canta como un pájaro, donde anida y nace la felicidad Lleva dentro lo fantástico, de lo bello y lo romántico, tu amor me hace sentir sensacional Tu amor es algo impredecible y sin igual, de la tristeza trae la risa Si hay calor se vuelve brisa Ataca de nuevo, con la bala mágica, junto con el sabor Tu amor es algo mágico, huele y canta como un pájaro, donde anida y nace la felicidad Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico, me hace sentir sensacional Todo el belleza posee un don especial Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Sin ti veo el mundo de cabeza, pero tu amor me lo enteraza Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Fantástico, romántico, tu amor me da vida a mi corazón Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Amores como el tuyo que enloquecen, todos los que tocan lo embellecen Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor es vitamina para mi, sin ti no puedo vivir Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor me llena de felicidad Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico Tu amor es algo mágico, es tan bello y tan romántico